Como no les tengo que explicar las letras, no sé qué hacer. Es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará río abajo, río abajo, río abajo. La flor de agua voy sangrando esta canción, en el sueño de la vida y del trabajo, se me vuelve el camarote el corazón. Padre río, tus escalas de oro vivo, son el sueño que me lleva más allá. Voy detrás del horizonte fugitivo, con la sangre y con el agua se me va. Padre río, tus escalas de oro vivo, son el cielo y agua. Padre río, tus escalas de oro, son el sueño que no acaba de pasar. Padre río, tus escalas de oro vivo, son el sueño que me lleva más allá. Padre río, tus escalas de oro vivo, son el sueño que me lleva más allá. Amén. 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 Amén.